Hola, hola, ¿qué tal muchachos del YouTube, racita de Facebook y toda la gente tiktokera? Les voy a mostrar qué es lo que me voy a llevar el día de mañana al viaje que tengo para ir a realizar una boda al estado de Ohio, en la ciudad de Cleveland. Miren, yo voy a volar el día de mañana a Pensilvania. Ahí me voy a encontrar con un amigo que no conozco, pero ahora las redes sociales nos conectan con todo mundo y es una amistad virtual. Por primera vez voy a conocer a uno de mis amigos. Mañana nos presentamos. El YouTube me ha abierto muchísimas puertas, las redes sociales en general. Les voy a mostrar qué es lo que voy a llevar. Así es que vamos a hacer la camarita para acá. Rápidamente les muestro que aquí llevo mi computadora principal, que es con la que yo toco. Es una Razer. Ahí está. Voy a llevar, aquí están los audífonos. Llevo cable, este cable que es del micrófono a la controladora. Aquí va mi micrófono. Llevo, obviamente, lo que no se nos puede olvidar es el cargador de la computadora. ¿Por qué? Porque es una entrada muy especial, muy particular. Aquí está. Ahí se alcanza a ver. Es muy diferente a la común. Y ahí está. Es el cable. Llevo un cable RCA A3.5. Es el RCA A3.5 por si se ocupa algún teléfono o lo que sea, una tableta. En fin. Llevo el micrófono que ya se los enseñé, creo. Y vamos a enseñarles aquí. Voy a hacer tantito así la camarita para abrir esta bolsa. Aquí les voy a mostrar. Aquí llevo, este es un disco duro. Aquí está. Un disco duro externo. Es donde llevo mi música y aquí está mi respaldo. Y es todo lo que llevo. Es todo lo que llevo. Yo saqué algunas cosas que usualmente cargo aquí en mi mochila. Pero bueno, aquí comenzamos la travesía. Les quería contar desde el inicio. Bien, acabo de aterrizar aquí en Denver. El aeropuerto es grandisísimo. Está lloviendo afuera. Y tengo nada más 30 minutos para buscar la puerta para transbordar a Indianapolis. Pero bueno, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Es un relajo, eh. La verdad es que es un relajo esto de viajar. Pero bueno, está chido también. Hola, hola. ¿Qué tal muchachos del YouTube, racita de Facebook y toda la gente tiktokera? Miren, venimos de Indianapolis. Vamos rumbo a Cleveland, Ohio. Vengo aquí con mi amigo Mauricio. Es, este, una de las amistades que me dieron las puertas que abren las redes o todas las cosas virtuales que hoy tenemos a la mano. Este, con él me he comunicado ya muchas veces antes, pero no lo conocía hasta hoy. Pero es de las amistades que nacen en las redes sociales, en todo lo que hoy abre muchas puertas. Ya saben, redes sociales. Le digo que está muy bonito para acá. Nada más que lo curioso es que no veo ni una montaña. Puro plano. Puro plano. Y muchísima milpa para acá. Ahí está, miren. Así la vista por aquí. Pero todo muy, muy bonito. Ahí les vamos a ir grabando. De los lugares ahí donde vayamos. Ahí ahorita que lleguemos a Cleveland. Ahí les vamos a ir grabando un poquito de todo. Hola, hola. ¿Qué tal muchachos del YouTube? Miren. Andamos en Cleveland, Ohio. Vamos a comer. Vamos a comer. Nos venimos guiando por el TikTok. Nos venimos guiando por el TikTok. Venimos a un restaurante que se llama Hola. Aquí estamos. Ahí para documentar el video del día de hoy. Y nos estamos echando una cervecita. Una cervecita hecha aquí en casa. Esta cerveza artesanal. Pulpo Beer. Salud. Saludita. Aquí con el amigo Mauricio. Salud muchachos. Y ahora sí, a darle. Ahí está el estadio de los Browns. Allá está el lago. A la mitad del lago. A la mitad del lago es Canadá, ¿eh? Sí. Ya de la mitad. Para allá del lago. El lago es grandísimo, grandísimo. Para el este, las cataratas del Niágara. Tres horas y media. Y bueno. Aquí andamos. Ahí estamos. Ahí está el Hilton. Hoy día de hoy juegan los Browns de aquí, de Cleveland, contra los Steelers. Los acereros de Pittsburgh. Ahí está. Venir a Cleveland y no venir a ver un partido de los Browns es no venir a Cleveland. Cleveland. Ahí está. Bueno, pues vamos a, ellos van a poner el equipo, me van a hacer el favor de poner todo lo que vamos a necesitar. Ahorita vamos a, les vamos a mostrar cómo está allá adentro, poco a poquito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues ya se la saben. Hay que, hay que descargar todo el relajo. Vamos a empezar aquí a ayudarlos. Poco a poquito les vamos a ir mostrando qué es lo que hay, que no vamos a necesitar mucho. Ya saben que en este tipo de eventos las bodas son muy tranquilas. Y en este caso, pues es una persona de aquí de Estados Unidos con un latino. Entonces es, está tranquilo la cosa. Va a estar bien tranquila. Les vuelvo a repetir, los muchachos no viven aquí. Entonces la familia del novio viene de Florida. Nada más la familia de la novia es la que vive aquí. Entonces los invitados no van a ser más de 150. Entonces va a estar muy tranquila la cosa. El espacio allá adentro está muy grandísimo. Y bueno, ahorita nos vamos por partes. También no vamos a instalar todos, pero vengan les voy a mostrar el salón. Y les voy a mostrar este, el equipo de audio que trae. Está muy chingón porque es RCF. Vienen muy sobrados, muy sobrados. Aquí a lo mejor vamos a poner un par de bocinitas de cada lado para este, la ceremonia. Aquí va a ser la ceremonia. Va a haber ahí un violinista, un, el otro que es violonchelo, no sé qué es. Y yo me voy a poner a lo mejor por ahí. Ya nada más para poner ahí unas dos, tres canciones de cuando se besan los novios y cosas así de entrada. Vamos a ver. Este salón ya tiene uplighting. Chequen. Ahí está el uplighting. Está grandísimo. Está grande. Pero no necesitamos todo el sonido porque si, a lo mejor si estuviéramos de aquí hacia allá, otra cosa sería. Pero pues no, 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 no se va a necesitar tanto. Vamos a poner un par de televisiones. Ahí están las televisiones. Miren cuántos traen. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son ocho, ocho medios. Estos medios son de ocho pulgadas. Dos de ocho pulgadas. Trae dos bocinitas de ocho pulgadas. Esta serie es la HDL6A. Entonces, este, todo esto ya es amplificado. Pero chequen los bajos que traen. Estos bajos sí están muy méndigos. Si no mal recuerdo, ahí déjenme saber en los comentarios porque si no mal recuerdo, estos son tres mil, tres mil RMS. Entonces, este es un subwoofer de la marca también italiana, RSF. RCF, si eres gringo. Este, la 906A. Entonces, este también es un, es un, es un bajo activo. Bueno, estos, está muy cabrón estas, eh. Estas. Y con una de cada lado es más que suficiente, es más que suficiente para lo que vamos a necesitar. Y bueno, les vuelvo a repetir, ya está, ya está el, el, el loop lighting que tiene el salón. De todos modos, ello está en loop lighting. Vamos, les voy, les voy a ir explicando por partes cómo vamos a ir haciendo todo el setup. Porque a la hora del, ya lo que sea el evento y todo eso, se me hace que no me va a dar tiempo ni de, de filmar. Porque hay muchos detalles aquí en la boda. Eso sí, eso fueron muy específicos el event planner. Cada cinco, diez minutos hay algo que hacer. Así es que, vámonos. Se acabó la fiesta. Ya nos falta de sacar los bajos. Ya está, están limpiando. Oh, el tripié ese es tuyo. Sí. No se te va a olvidar ahorita, voy a sacar esto, güey. Ay, 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 es más, esto nosotros no lo voy a sacar nada más. Es más, nada más, voy a dejar esto aquí, voy a grabar allá. Ya no, no dio tiempo, no me dio tiempo de grabar, se me acabó la otra pila. Este, estoy bien ocupado. Bueno, en fin, ya saben cómo es esto muchachos. Honestamente, no vengo a hacer tanto video. Porque es mucha la responsabilidad, pero bueno, vamos a ver. Ya este, ya están cargando. Está cargando, ya se metió la mayoría. Ahí está. Ahí está, ya todo bien acomodadito. He volado. No, y sí, todo de sobra espacio, güey. No, alto. Sí, porque ya... Le caben otros, otros. En la mañana que grabé, venía como más desacomodado. A lo mejor por los, por el camino, pero ahorita era, ya. Todo bien acomodadito, ya de volada. Ahí está. Ahí está. Ya terminamos. Ya pasamos el compromiso, muchachos, gracias a Dios. Y ahí está. Me despido. Con este evento de Cleveland, Ohio, aquí en Madison. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!